Mientras tanto, a los hinchas de Independiente, lo que les digo es, venimos trabajando en el tema de la deuda, que es el problema más grave que hoy tiene Independiente y que nos dejó la gestión anterior. Estoy trabajando codo a codo con toda la comisión, con la colaboración realmente inestimable de Cristian Ritondo, que nos viene ayudando y mucho. Y el problema de la deuda de Independiente, se los digo con total claridad, se va a solucionar. Estamos en eso, venimos trabajando en eso.